¡Suyureido! ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea. Puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios. Así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Trosco, es decir, la mejor. Y como os digo, son los mejores. Así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Estaba investigando sobre Marasov, los heraldos, Sjur y demás, y me encontré con este post de hace 9 meses, que la verdad es de alguien que no sé cómo sabe tanto sobre Sjur. La verdad, o sea, he estado buscando mucha información, este tipo es un crack, así que hay que mencionarlo. Vale, tendréis el post completo en inglés abajo en la descripción. Vale, porque la verdad está acá temas muy importantes. Vale, así que vamos a pasar por esto y aún más, para que veáis la importancia de Sjur e Ido, de lo que está a punto de ocurrir, y de los heraldos. Los heraldos creo que van a ser muy importantes en adelante, así que preparaos para este vídeo. Leto's Different del post nos dijo en aquel entonces, hace 9 meses, que notó una conexión que quería compartir. Y tenía que ver con el sueño de Sjur, en la pestaña de historia del lanzacohetes de Ciudad Onírica. Vale, y realmente es algo muy importante que no sé cómo pudimos pasar por alto. El lore nos dice, veo el camino que nos espera, lleno de desesperación y aspereza, y lo emprenderé con alegría en mi corazón. Sjur e Ido. La carta dice, Sjur, resopla y tose mientras despierta de un buen sueño. Estabas babeando, dice Mara. Está posada en un diván cercano. A su alrededor hay muchos libros abiertos, ha manoseado cientos de páginas. Estaba soñando, dice Sjur, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Te he visto en un gran triángulo negro. Lo partías en dos con tus propias manos. Y yo estaba muerta, creo. Se cruje el cuello con un chasquido exquisito. O atrapada, dice, como en un laberinto, pero a punto de encontrar la salida. Sjur se levanta y se estira. No le importa que Mara no la escuche, que lea. Y había otra mujer contigo, dice. En el triángulo, murmura Mara. Sí, ella ayudaba. Entonces aparecía tu hermano y sacude los brazos y arquea las cejas de forma pensativa. El sueño ya estaba desvaneciéndose. Él decía, tropea. O quizá era tropical, no sé. Ahora, hay cosas muy importantes que sacar de aquí. Para empezar, en el sueño, ve a Mara partir un triángulo negro con sus propias manos. Y eso muy fácilmente lo podemos relacionar con una de las pirámides de la oscuridad. Hay que mencionar rápidamente que en uno de los trailers iniciales de la temporada de la caza, vimos esta imagen que veis de fondo en pantalla en la que se puede ver una pinche pirámide en la ciudad anérica. Esperamos que quizás pueda ocurrir algo similar como el año pasado. Y que haya algún tipo de evacuación, que las pirámides ataquen las destinaciones y que potencialmente desaparezcan algunas el próximo año igual. Así que es algo que tener muy en cuenta en cuanto a lo que mencionó. De cualquier modo, Mara Sof partiendo de una pirámide con sus propias manos suena guay. Pero, en cuanto a Shur, que realmente está muerta actualmente, dijo. Yo estaba muerta, creo. O atrapada. Como en un laberinto. Pero a punto de encontrar la salida. Y eso es importante. Porque la muerte de Shur Eido se dice que fue algo accidental. Y Shur trató de hablar con los nueve. Bueno, resumiendo porque no os quiero liar. Son temas de lore bastante complicados para explicar por encima. Básicamente creemos que Shur puede seguir viva. Que quizás los nueve hicieron algo para mantenerla viva de algún modo quizá en su plano. Porque en principio fue accidental su muerte. Y es como que intentan compensarlo de algún modo. Así que creo que podemos llegar a volver a ver a Shur Eido en el futuro. Ahora, para los que no lo sepáis, Eido es la hija de Mithrax también. Y se llama Eido en honor a Shur Eido. Para que no haya confusiones, Shur Eido no es la hija de Mithrax. Pero fue alguien muy importante para Mithrax. Por eso su hija se llama Eido también. Ahora, pasando a las interpretaciones de esto. Para empezar, las que ya hemos mencionado, está el momento en el que Mara Soft parte a una pirámide oscura. Con sus propias manos. Luego el hecho de que quizás Shur esté atrapada de algún modo. Y finalmente dice que Mara estaba en la pirámide con otra mujer. Es muy probable que esa mujer se trate de la desconocida Exxon. Sabemos que Mara tuvo una visión en la que eventualmente se encontraría con la desconocida Exxon. No nos lo explica tal cual, pero escuchad esto y veréis que se trata definitivamente de la desconocida. Cuando la oscuridad inunda el universo, la luz debe expulsarla. Y cuando hay demasiada luz, la oscuridad debe ahogarla. La verdad es nuestra carga. Es la consecuencia de ser insomne. Soñé con una amiga que conoceré en el futuro. Me dirá, siempre se debe elegir un lado. Aunque sea el equivocado. Creo que me caerá bien. El siguiente acto está a punto de comenzar. Y no sé cuándo regresaré. No temas nada. Nunca te arrodilles. Volveremos a vernos. Algún día. Ahora, he hecho vídeos dedicados a todos esos mensajes de la corte de la reina y demás. Pero centrándonos en eso, queda claro que eventualmente Mara Sof se encontrará con la desconocida. Ahora, para quienes no lo sepáis, Mara Sof está regresando a nuestro sistema. A principios de temporada de la caza, nos dijo lo siguiente. A todos los rincones del sistema, he vaciado las armerías de la periferia, flotas de guerra de corsarios enviadas, heraldos desplegados. Pero la flota negra persiste. Sé lo que te ha arrebatado, Petra. He estado fuera mucho tiempo y lo lamento. Tu compasión y tu liderazgo han sido de gran ayuda para mí y para nuestra gente. Todo esto empezó con la ciudad onírica. Debo volver. Y terminarla. Sabazún estará esperando. Así que está regresando a ciudad onírica donde sabe que Sabazún la estará esperando. Y supongo que ahí se enfrentará a ella para terminar por fin con la maldición de ciudad onírica. Si es que lo logra. Ahora, a eso podemos añadir la imagen que os mostré antes de la pirámide. Y puedes relacionarlo con una posible invasión de la oscuridad también. Entonces, quizás sea ahí el momento en el que Mara y la desconocida ya se hayan reunido. Es decir, cuando Mara llegue al sistema, supongo que terminará encontrándose con la desconocida. Son muy importantes. Y están destinadas a encontrarse. Así que puede que todo esto de lo que estábamos hablando, de ese sueño, lo veamos en temporada 15. O sea, este sueño está a punto de cumplirse. Por así decirlo. Ahora, vamos a hablar un momento de la mención de Uldren. Uldren, justo cuando llega al final del sueño, o lo que recordabas, Jure, grita de repente Tropea. O Tropical. Ahora, Tropea es una palabra muy importante. En plural, la palabra latina, Tropeum, significa un monumento erigido por el ejército prevaleciente para conmemorar la victoria en la guerra con el botín tomado del enemigo y dedicado a un dios apropiado. Bueno, esa es una descripción que tiene. Básicamente es como un trofeo de guerra. Vale, especialmente de armas personales de enemigos desaparecidos desplegadas como monumento de victoria en el fragor de la batalla. Y eso es muy importante. Ahora, he visto algunas publicaciones diferentes que plantean la hipótesis de lo que Tropea también puede significar. Y he tenido mis propias ideas pinfoil, dice. Pero creo que la respuesta puede haber estado ante nuestras narices todo este tiempo. En la pestaña de historia del Cove. Esta es muy importante, ya que habla sobre las TQ1, vale, y el momento en el que decidieron lanzar los heraldos, vale, que es una de las armas más potentes que tienen. La carta dice. La cámara estaba a oscuras. Las 7 ya nunca se juntaban en la misma habitación, pero esta era la víspera de su mayor viaje. Un plan que superó a la muerte y abarcó universos. Todas estaban conectadas en trances, se comunicaban como hacían los antiguos. Hablar inclinaría su mano a las mentes de los heraldos que tenían aquí. Trofeos de una guerra eterna. Y armas en las manos adecuadas. Oryx podría matarla, si espera demasiado. Manifestó sedia a través del silencio, temerosa de lo que estaba por venir. Hace tiempo que juramos obedecer incluso para afrontar la derrota. Nastia despreciaba el miedo. Solo una derrota aquí y ahora, no allí y entonces. Ilin vagaba entre dos de los tres lados. El amuleto alrededor de su cuello la señalaba como la madre de la Kelarre, y la otorgaba visiones más allá del velo. Lugares a los que solo la reina podía ir. Eso esperamos. Kali buscaba hace tiempo el poder del amuleto, pero las tejeun son entrenadas para no desear. Nuestra reina espera. Lysil intentó poner punto final a los desafíos. Había poco tiempo y una guerra que librara. Así que ahora la decisión está cerca. Los heraldos, ¿cuáles preparar? Shuro quería llevar todos a todo esto a cabo. Se las enseñaba a mantener la emoción a raya. No podemos enviarlos a todos, recordó Portia. A todos salvo a uno. El más viejo. Este se quedará con nosotras. Sedia, Kali, Shuro, tomada a los niños. Decidle que se le pondrá en una cosa muerta para que tengan sus propios hijos. Ah, sí. Sí, eso dijeron. Un clan se ocultaba tras los ojos de Eilin, pero las tequeun no comparten sus ojos con otras. Y si no son lo bastante sabios para el acorazado, Eilin volvía a la fuente. Sedia, ¿es que no tienes fe en nuestra reina? En fin, destacando los puntos más importantes. Como veis, los heraldos son considerados trofeos de guerra. Eterna. Tener eso en cuenta y relacionarlo con lo que mencionó, ¿vale? De, bueno, Uldren, el trofeo. De cualquier modo, también destaca que no utilizó todos los heraldos en el ataque contra el acorazado de Oryx. Hay uno, el más viejo, que guardaron para ellas. Posiblemente para la reina también. Así que ahí está el arma secreta. Y luego, por otra parte, está la teoría de que quizás tengamos que ir a por esos remanentes de los heraldos, ¿vale? Tras el ataque al acorazado de Oryx, ¿vale? Que esos sean los trofeos. El lore de Telesto tiene una frase que dice Todavía quedan vestigios de los heraldos de la reina en las lunas de Saturno. A eso me refiero con que puede que tengamos que ir a recuperarlos. Ahora, en el fragmento de espectro La Reina, se nos revela que los cuervos del hermano de la reina, es decir, de Uldren, habían entrado en las calderas de Rea, ¿vale? Y que a los nueve no les gustaba eso. De cualquier modo, las calderas de Rea están situadas en la luna Rea, que es una de las lunas de Saturno. Y es posible que estén relacionadas también, pues, con eso. O sea, tened en cuenta que si Uldren sabe de esos lugares, quizás sea el más apropiado para poder ayudarnos a recuperarlos, ¿vale? Aunque ahora sea el cuervo, quizás le hagamos recordar de algún modo. Algo que también menciona el creador del post es que algo hay en Enceladus, ¿vale? Y Enceladus, sí, es otra destinación que Bungie diseñó hace tiempo. Tenemos arte conceptual incluso para Destiny 2 de Enceladus, pero aún no la hemos visto. Así que, quién sabe, está muy cerca de Saturno. Quizás Enceladus y Rea sean destinaciones a tener en cuenta. En plan, en fin, juntando todo eso, podemos plantear la hipótesis de algunos eventos que probablemente sucedan según el sueño de Sjur. Sjur, la famosa cazadora de Ahamkara y la única superviviente del ataque de Aphelion, regresará. Su muerte fue compensada por los 9. El lore sugiere que fue accidental y que Sjur le suplica perdón a Orin de los 9. Si su sueño es algo por lo que pasar, simplemente está atrapada y podría llegar a encontrar una salida, así que Sjur podría regresar. Luego Marasov destruirá una nave piramidal con la ayuda de una mujer desconocida. La desconocida Exo, probablemente. Podría tratarse de Eris, pero yo me inclino más por la desconocida. Así que es muy probable que eso ocurra la próxima temporada con el regreso de la reina. Luego, al resucitado Uldren, está involucrado de alguna manera, mencionando el Tropea al final de ese sueño, al menos por lo que recordaba Sjur. Y es sospechoso que pueda referirse a los heraldos. Yo personalmente creo que podría referirse a los heraldos. Es lo único a lo que nos podemos referir si tomamos lo que sabemos. Quizás sea algo completamente nuevo de lo que no sabemos, pero los heraldos son un tema muy importante, como habéis visto. Pero queda uno de los más importantes, de hecho, también, y los remanentes que habéis visto que quedan cerca de Saturno, como nos dijo Telesto. Así que podrían tener algo que ver en el futuro. Y los heraldos no son solo armas, son como seres vivos también, de algún modo. Son inteligentes, así que es algo muy importante a tener en cuenta. En fin, ya sabemos que Uldren también ha estado en las lunas de Saturno antes, en Rhea, y también que se metió en problemas con los nueve, cuando sus cuervos fueron al caldero de Rhea. Bueno, quizás él sea fundamental para ayudarnos a encontrar y devolver los heraldos a Marai para acceder a los recuerdos de su vida anterior. O sea, es mucho que procesar, pero creo que eso es de lo más importante. Creo que el sueño de Sjure es algo que tenemos que tener muy en mente cuando llegue temporada 15. Sobre todo teniendo en cuenta que Mithrax le ha puesto a su hija Eido. Y me parece que eso sí se ha revelado esta temporada. O sea, sabíamos de la relación de Mithrax con Sjure, que básicamente Sjure cambió a Mithrax por completo. Le cambió de un caído normal, que estaba en contra de los guardianes, siguiendo las tradiciones caídas y tal. A un caído más consciente, independiente, que toma sus propias decisiones. Y básicamente fue quien la ayudó a ver que hay más posibilidades y que podía aliarse con los guardianes y demás. Por eso le puso a su hija Eido. Y sí, creo que eso se reveló esta temporada, así que creo que es como otro guiño más a Sjure. Creo que pronto tendrá algo más que ver, al menos este sueño. Así que decidme qué pensáis sobre todo esto, pero por ahora lo vamos a dejar aquí, pronto más. En fin, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checar, ¿no? Adiós. 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 ¡Gracias!